Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ceci, soy egresada de artes visuales y el día de hoy te voy a enseñar una manera muy fácil y sencilla de hacer tus propias libretas. Vas a necesitar hojas, pueden ser recicladas, blancas o las que te gusten. Hilo, aguja y unas tijeras y regla. Comenzamos doblando las hojas a la mitad y acomodándolas en el orden que gustes. Vamos a recortar el papel decorado para las tapas del mismo tamaño que las hojas y las colocamos al final. Con ayuda de la regla vamos a hacer tres puntos que dividan la hoja, estos van a ser los orificios por donde va a pasar la aguja. Con una pinza sujetamos las hojas para que ya no se muevan y con la aguja y con mucho cuidado vamos a hacer los orificios. Con la aguja y el hilo ya preparados vamos a comenzar pasando de adentro hacia afuera, comenzando por el orificio del centro. Después de afuera hacia adentro, del lado que guste, solo recuerda tensar bien. Una vez dentro vamos a pasar por el orificio faltante hacia afuera y tensamos. Por último, de adentro hacia afuera, por el centro, tensamos y hacemos un doble nudo. Cortamos el exceso de hilo y listo. Tus libretas están listas. Es una costura muy simple y fácil para comenzar a hacer tus propias libretas y lo mejor es que las puedes personalizar a tu gusto. Eso vendría siendo todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y de ser así. Espero compartan este video y de igual manera sigan manteniéndose creativos en casa.